Sura no está, Sura se fue, Sura se esclava de mi vida Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta primera emisión, después de mucho tiempo de la hora de los ocho, yo soy Zayda en Strife, conmigo se encuentra Inu Muy buenas noches a todos, aquí un gustazo estar de nuevo, transmitiendo para ustedes Saka Motosan Ah, buenas noches Y Fray Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Perfectamente bien Perfectamente Pues ya llevamos un ratito, ¿no? De no transmitir nada De no hacer nada También hay que aclarar que Sura no está Sura se fue Sí, porque como que no lo presentamos al inicio, entonces no está Sí, no está, Sura nos da una pena que no estás aquí Lo que pasa es que, como dice el hino, Sura se escapó de su vida Sura no está, Sura se fue Lo que pasa es que aumentó su vida Claro, dicen que no te pasa en la conca, dicen que no te pasa en la conca Se queda en la conca y luego la siguen recordando Pero ya, la perra seguía y seguía ¿Seguís siendo chistoso? Sí, chistoso Y eso que fue, ya tiene más de un año Lo que pasa es que Sura le aumentó su ki y fue a salvar al mundo O algo así O algo así Sí Ok, ok Pues bueno, primero que nada, pues si están escuchándonos Pues comuníquense con nosotros aquí A través de las redes sociales Ya saben Arroba hasta como Autosan 1 Si me quieren contactar por Twitter O acá en el grupo de Radio N8 Tenemos nuestra publicación activa Para hacerles caso en esta transmisión Y bueno, pues primero, pues bienvenidos todos a esta nueva era de Radio N8 Y pues comencemos con el programa Tenemos una nueva temporada Pues nueva era Es más bonito de una nueva era Nunca hemos tenido una época dual Donde mezclamos bien el radio con YouTube Lanto van a ver lo de YouTube también Pero pues iniciamos con radio Este programa se va a estar emitiendo los días, este, domingo Domingo, esperemos Por la tarde, el horario de hoy Lo que va a ser a las 6, de 6 a 7 Para que tengamos una Una cobertura un poquito más amplia, ¿no? Ya después de las 8, 9, 10, 11, 12 Ya la gente, pues ya se está preparando para la escuela, el trabajo O está, este, persinándose Para empezar la semana Tiene otras actividades O les llamamos que es domingo Pues por fuerza mayor, si tú tienes que hacer el domingo Porque es el tiempo que tenemos disponible también He hecho los horarios de los otros programas Y en ese momento parece que Surreal Va a estar en un programa también Para que las Surreal fans lo esperen Así es Surreal con su sexy voz va a estar Transmitiendo ya hoy ¿Quién sabe qué va a transmitir? Recuerden, se va a estar entre semana Surreal seguramente Pero ahí nos confirmó Pero ahí nos dijeron De otros programas Y no nos confirman Pues vamos a dar por hecho Que no va a haber más programas A lo mejor ahí tenemos uno o dos programas Entre semana Surreal fans Recuerden levantar las manos Cada 20 o 30 minutos Por si Surreal lo requiere ¿Y por qué hacen las manos todos? Pues porque no ves que estás salvando el mundo Sí, tal vez Necesitas nuestra energía A lo mejor despierta el otro instinto Algo así Así que bueno Pues iniciamos con el tema de hoy Tenemos que dar un repaso Por lo que está ocurriendo En la temporada de anime ¿O les gustaría más iniciar Por la novedad de los videojodos? Anime no ha sido una temporadita Rica para el anime Bueno, divertida Desde la última vez que hablamos de anime Han pasado muchas cosas De hecho este Nos pedimos de Sakura Otra vez Sí De hecho Nunca pasamos La de Sakura Por radio El regreso de Sakura Nunca pasó en la radio Regreso a Sakura Y se fue Sí Entonces muchas cosas han pasado En estos prácticamente dos años Que hemos tenido sin programa de radio De radio Bueno No vamos a hacer un recuento de dos años Sí Pues para eso les da la última De este año De este año Animes así Divertidos Bueno Para poder Recomendarles Estuvo el fenómeno de Popten Epic Volvió Kutejone Volvió Hokuto no Ken Bueno Yo formo Que podemos enumerar Unas cuantas series Que están más importantes De los últimos dos años Lo que sería Primero Sakura Y otro Dragon Ball Super Dragon Ball Super Dragon Ball Super Dragon Ball Super Anuncio de la película Sería Dragon Ball Super Dragon Ball Super Así Así Academia de Héroes Es verdad En cuestión de series Ahorita vamos con series Ah ok Serias Y pues ahorita Se vamos a las películas Porque es un chorro de información Little Witch Academia El fenómeno de Little Witch Academia Que al final Si se terminó por prender Si De hecho Estos chicos de Trigger Vienen haciendo Un muy buen trabajo Y creo que Little Witch Academia Es un buen remate Para su primera etapa De hecho Si Porque Bueno Para Little Witch Academia Es lo que termina De unir Lo que es el universo De Trigger Que había sido Unido En la serie anterior Con UFO Patrol Luluko Y se supone Que ahorita Miren Una nueva serie Que van a volver A juntar Todas las Los universos Como lo hizo en su momento Luluko Pero no sabemos Si va a ser Luluko O va a ser un nuevo personaje Ok Y por otro lado De Trigger Viene el juego De Kill la Kill También Si cierto Y este año Tuvimos este Little Witch Academia Con el juego También El juego De Chamber of Time Chamber of Time Para Play 4 Y creo que tenemos Un pequeño gameplay Ahí Tenemos un Este Un primer gameplay Que no le hizo Mucho caso A la comunidad Pero ahí Si les late Si les late Chequenlo Y igual Y continuamos Con él Si Va a continuar Con el juego De todas maneras Si Pero en transmisión Errónea Este Bueno Vinieron Ahora si podemos Ir un poquito A los que revivieron Vamos a ir De atrás Para adelante Regresó Tiger Mask Tiger Mask No lo habíamos visto Desde la época De los sesentas Sesentas Es muy viejo De los sesentas Él vive más o menos Del sesenta y ocho Al setenta y cuatro Es cuando se emite La primera etapa Y ahorita hicieron Una temporada De recuerdo Que es continuación Como en su momento Fue lo que fue Quimicuman Con Quimicuman 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 No Quimicuman Porque es de encarno Es Quimico Quimico Es el rey de Mico Pero Pero no Es este Quimicuman El hombre músculo Quimico Very macho Es very macho Regresó En anime Regresaron De Devilman Con la adaptación De Netflix Que es Devilman By Baby Cry Baby Yo la vi A mi si me gustó Es una mamada A mi me gustó Si no sabes Nada de Devilman Pues te gusta Cálmate Cálmate No dije que fuera mejor Que la anterior Es una jala De las La animación Es muy buena La animación Es decente La verdad De proporción Pero es que Es una serie De hecho Está fuera La animación Totalmente fuera De ritmo Del universo Es como El Castlevania De Netflix Igual Pues si Pero el Castlevania No es anime Es videojuego Ya sé que no No soy sincero Es muy diferente Pero también salió A mi en Netflix Les soy sincero Aún me sigue gustando Más la animación De los obras De los años 90 Ah obviamente Y la de los 80 También Y la película Live Action Pues no me vas a decir Que está más Muy buena Bueno a ver Fue Devilman Fue Bueno a ver Fue el Godzilla Godzilla En la de Netflix También fue el Godzilla Dos Godzillas Ya tenemos Que por cierto La de Godzilla Si está buena Si Y Mazinger Z Infinity Infinity Supercamiones Y bueno Ya se añó Ya que me dan su base Pero que es una chingadera Porque es otra vez Oh que me dan su base Oh Si ya le cortaron las piernas No porque es el reinicio De la serie El reboot Okuto no Pero no con mucho El puño del estrella El puño del estrella del norte Que es otra cosa Que es una chingada Si 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 La verdad La verdad Pones a El puño del estrella del norte De Devilman Baby Y no sabes ni a cual irle Que sale la chingada De las dos Berserk 2.0 Berserk Berserk Bastante bien Berserk Pues bien Este Como que es la primera serie Que te avanza más allá En la historia del manga O sea porque la prima Como que Iba bien Pero pues ya ves que Este Cantaro No No es muy Este Lo que es que es muy fuerte Y no se adaptan A todos los públicos No es este Ataque del ataque del titán O Sao Que son Otros dos Otros dos fenómenos Que no pudimos comentar Lo que fue el fenómeno De Sao Con Axel World Y el fenómeno Del ataque de titán Que fueron dos Este Que fueron Tres animes Que llegaron a darle La torre a One Piece Y a Naruto En popularidad No Porque al final del día Luego empieza Mantuvo Naruto Bueno Sí Boruto Bueno pero Boruto La verdad no ha despegado No como Karama No Claro que sí No como Naruto No pero no ha despegado No pero a fin de cuentas Tiene su base de fans Bien establecida Y no son poquitos No fíjate que Naruto Por eso es muy bueno En cuestión de De timing Yo creo que le falló O sea Se hubiera esperado Unos cinco años Más en salud No yo pienso que no Porque como es continuación Exacta Así Directa Se agarró Parejito Yo por ejemplo Yo sigo Naruto Desde el episodio uno Desde el manga uno Y la fecha me tiene Atrapado Boruto Yo le tenía Y no me considero Como alguien Muy poco De un gusto Muy Así muy Remilegoso La verdad Una persona Super X Que ve anime casual A mí me atrapaba Naruto Y Boruto Por consiguiente Al inicio yo lo sentí Un poquito flojo Pero yo ahorita Después de la pelea De Momoshiki Y todo este rollo El desarrollo de los personajes Hay capítulos muy divertidos Entonces Sí se le está metiendo Este Historia Contenido Trama El drama que trae Atrás O sea Es muy bueno La verdad Para todos los haters Este Densele un chancecillo De verlo Y de apreciarlo Desde otro punto de vista De hecho Pero no ha despegado Porque lo dicen los números Sí No Definitivamente La serie Está al menos seis puestos abajo De donde debería estar Uno Bueno Pero es que también No Tomamos en cuenta Que yo Es continuación Lleva diez años No pasa lo mismo Con Naruto Y Naruto Por ejemplo Dragon Ball ¿Cuántos años se tardó Para reenovarse? Para reenovarse Ajá Sí Pero el drama Y le parte la marca A todos A todos Bueno ni tanto El año pasado Se quedó Se quedó En séptimo puesto Séptimo puesto Séptimo puesto Sí Cuando se está Con una base De fans viejos Contra los fans Pues sí Pero los fans viejos Le dicen a sus hijos Y a sus nietos Que lo vean Como si tuvieran hijos Así como si hubieran tenido hijos A un hombre Es un ser muy optimista Bueno Hablando de otros rivales Igual volvió un clásico Del anime ¿Cuál? Lupín tercero Pero él regresa Periódicamente Igual que Que el de repente Con el matemático Ah bueno Sí Sí Están Es que lo que pasa Es que con lo que Es que presente 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 Está chiquito Jorge Sí No No lo vi Jorge No Es el programa Para niños Ajá Sí Es muy bueno La verdad Es que es muy bueno Sí En fin Pero sí ¿Qué otra cosa De anime Manga? One Piece Eterno Boruto Bueno Sería en ese momento El manja Este El de las zombies De las zombies Las chavitas El de la escuela El de la escuela Akogorashi 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 Más allá del anime Va muy bien Sí Sí Ya Están Están ¿Es el que va a cambiar el lintero? ¿El que va a cambiar el lintero? Muchos van a cambiar el lintero Pero sí Es el de la nulita Que está así como tocada Sí Que ve todo así Bien maravilloso Y Perdón Spoiler Pero Sí Bueno No está tan tocada Como otras Sí Si no la acabas de ver, no la acabas de ver De hecho ella al final Es la que tiene la mejor visión de todo lo que ocurre La mejor visión de que tiene que hacer Y en que momento tiene que hacerlo Es decir, actúa Parece que esta ahí, 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 ahí Y ataca el momento Así como este... Cuando juegues con Waldo en su cable Si tú sabes tocar el momento Le venas al rival de un toque Así, justamente Y el manga sigue Pero el manga es mucho Mucho más largo Se ven tan... Ya ves que salen Al final del anime salen de la escuela Y van hacia la universidad En su viaje Hacia la universidad Y ahorita están En la central de cierta empresa Es todo el plito de la vacuna Lo de la vacuna que... Bueno, si no es... La vacuna que no es vacuna Ok Entonces está muy, muy interesante Sí Sí No sé quién de ustedes haya visto Amor y mentiras Que nos plantean precisamente Una solución Para el problema de este... Falta de natalidad en... En Japón Sí... Sí... Entonces este... Lo que creen es un sistema Para juntar parejas Ajá... Entonces dependiendo de su combustibilidad Entonces van asignándolos Y los van cazando Coito no... Coy... Coito uso... Coito... Coito y USA Entonces está bastante interesante La premisa está bastante interesante Y el desarrollo Te va entrando Los panoramas Que onda con el amor Y donde están las mentiras Fue otro de los que Pues no se ha estado en el año No, es más o menos Estamos haciendo Un pequeño recuento De lo general También para allá en deportes Vingaron las chicas del ping pong Ah, no, es este Tequio No, Tequio son las de tenis No, la de Hane Tequio es ping pong Hanevado es la de ahorita La de No, Tequio es la del club de tenis Con la cara de la otra La trajeron con una scoring ping pong girls Pero la otra La de Tequio es una comedia De cortitos A lo mejor se los estoy confundiendo Sí, los estás confundiendo Definitivamente Los estás confundiendo Pero vino la Esa serie de las chicas del ping pong Vino este La del grupo de juegos Y el grupo de inglés Ah, sí Esa temporada Todavía no llegamos a A Tania A la de Tania La saga de Tania La malvada Ah, sí La temporada de Redormate La de Kobayashi Sí, la de Tania La de Tania La de Tania Es Tania, ¿no? No te encuentras Sí, no Y el pinche La Pinche Doblaje Está de la chingada Sí, no te gustó Yo no lo he visto Pues no tiene nada Parece Las voces Aparentemente están bien Entonces las veces Ve y va a decir Va bien, va bien, va bien Tienen que dar la emoción Y la voz se queda Plana, plana, plana Plana Y así No, no Pues chingada No, no Es una pinche traducción Es una pinche traducción Tan neutral Que no tiene No tiene emoción Su acento para el drama Su acento para el drama No, no No, no La intonación De la emoción Es necesaria para el momento Que estás viviendo Porque yo Soy un español Más en una serie de El 5 Ahí está Es muy buena La verdad Esto de que Te recrea La guerra mundial Te reimaginas Te reimaginas La guerra mundial Para acá Nos saluda Sural Hola Sural Hola Sural Hola Sural Pregúntale Si ya lo probó Superar el ultra instinto Pregúntale Tú te estás escuchando Sural Ya lograste Superar el ultra instinto Para que lo repites Dos veces Exacto También dice Que la de El RadonMate Y la de Kobayashi También está de la chingada El doblaje El doblaje Sí De hecho Es una cosa Que he estado haciendo Este Crunchy El doblaje Como que Debería de meterle Todavía más A Es que tal vez En lugar de Estar doblando A lo mejor Cuando tenga Más signal Para pagar El doblaje De mayor calidad Sería Pero es que Es una Un business Totalmente De mercadológico Ellos quieren Atraer más gente Para que no anden Leyendo subtítulos De series dobladas Pero se les va La gente Porque no Tenen las series A ver Es que hay dos públicos El que no le interesa Porque El que le prefiere El mal doblaje Para no andar leyendo Porque también Estamos hablando De estrato De edades A lo mejor Quiere que Por ejemplo Una Kobayashi Que quiera verla Un chavito De 10 años Que no le está Tan rápido No le llama Si tú vas a poner A un chavito Estás mal Desde el inicio Estás mal No, no Pero mira La cuestión es que Tu público Ya está definido Tú tienes un público Que quiere las series Sertituladas Y que quiere más series ¿Por qué no te ocupas De tu pinche público Primero Y luego Cuando tu público Te está dando En la muerte Pero es que No tenemos los números Que tiene Crunchy De quien Está viendo que Mira También eso es lo que falta Porque no podemos Especular al idiota Te voy a decir Bueno Tienes razón En ese punto Mercadológico De que Crunchy Te ofrezca ver Anime subtitulado Y demás Y que te de El servicio extra De que lo traiga Doblado De cierta manera De que hagan el doblaje Pero también Es muy cierto De que Crunchy Este Desde hace Recuerdo que el año pasado Tenía varios problemas De conexión Recuerdo ese Ese especial De Dragon Ball Super Que nos tuvo hasta Las dos de la Tres de la No se cayó La vez No se cayó La vez O sea De lugar de Uno lo que dice De lugar de Que gasten dinero En eso Que gasten dinero En mejorar sus servicios Y en traer Más completas Las series Yo creo que es Diferente El departamento Que se dedica A una u otra cosa A lo mejor El del departamento Que se dedicó Que le dieron lana Para hacer doblaje Ajustó su presupuesto Para doblar Algunas series Que le llaman la atención A un público En específico A lo que digo Esto es Porque la gente Es floja La gente Mientras más peladito Y en la boca Se lo des Más te lo acepta Entonces una manera No creo que Crunchy Sea una persona Que diga Voy a hacer esto Y esto Y esto Son varios departamentos Que se dedican A diferente A formar La estructura De la compañía Que unos se dedican Al marketing Otros se dedican Al merchandising Otros se dedican A la plataforma En línea Otros al servicio De ayuda A las suscripciones Bueno Obviamente Es una compañía ¿No? Sí Pero el presupuesto No Pero si tienes deficiencias En cierto sector Sí Pero lo tienen Que no pueden Para mejorarlo Sí Pero a eso va Necesitamos Y nosotros aquí Nos dedicamos A ciertos sectores A lo mejor Alguien Ocupa mejor El presupuesto Porque hubo una promoción No sé En el home Y podemos Meter más material O mejor material Y a lo mejor El que está teniendo Jorge Que va a meter Jorge Sí El que va a meter El este El internet Y todo esto A lo mejor Queremos mejor internet Pero aquí En este pueblo No llega un internet De mayor calidad Entonces no es como Problema del presupuesto Como tal A lo que voy Y es que son muchos factores Los que implican El que tengamos Una buena serie O no No pongo en duda Que es totalmente cierto Que las series Que están doblando No tienen el doblaje Que nos tienen acostumbrados Los estudios De doblaje mexicano La verdad A ver si sacan Es un estudio De doblaje mexicano Ajá Pero es el mismo estudio Que hizo My Little Pony Steven Universe Invasor Sim O sea Tienen mucha experiencia ¿Tienen mucha experiencia? ¿Tienen de gompa? Tienen muchas series Y tienen experiencia En el broteador Ahora La impresión que da No es una estrategia De marketing Porque la gente La está viendo Es así de simple Entonces los números Que tiene Kodayashi Subtitulado Y Kodayashi Ahorita Y son ínfimos Lo que te da la impresión Es que es la estrategia Para rellenar el catálogo ¿Por qué? Simplemente porque Tu catálogo De 10 series Creo que fueron Este 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 periodo Pasaron De 10 series A 15 series Ajá Y ya se van parejando En teoría Con el Con la versión En inglés Que tiene Que tiene Más o menos 20 series De escreno Y la gente En general Les está comparando Oye Están saliendo 20 series acá ¿Por qué no me salen acá? Oye ¿Por qué no haces El esfuerzo En licenciarlas? Que es lo que quiere La gente Entonces El paliativo Es Contrato Un doblaje De medio pelo Que ha funcionado En otro sector Porque si ha funcionado Sí, sí, sí No se le niega Entonces Rellendo mi catálogo En apariencia Porque nosotros Hicimos dos series Pero pues viene Free Y vienen Nortes Que son para otros sectores También viene la otra Acuérdense que nada más A lo mejor Lo que buscan son números El hecho de rellenar series A lo mejor Suben ciertos Ciertas estatísticas Económicas Eso hace que la compañía Valga más Y se le den más oportunidades Para acceder a otro tipo De presupuesto O sea Es un rollo Enorme Que tampoco podemos Seguir especulando El idiota Aparte recientemente La compró Warner ¿No? No ¿Sí? Sí ¿A poco? Sí Bueno Imagínate una reestructuración así Ahora De acuerdo a cada país Veamos por ejemplo El problema que fue Nosotros empezamos a ver No sé Super En este enroche Y el problema que fue Que la transmitieran En Cartoon Network O sea Se tardó casi un año y pico En que Licenciaran los derechos En que Se buscara el estudio La calidad Todo el movimiento Este social que hubo Sobre queremos Los mismos actores de doblaje Lo que sea Bla 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 Hasta El punto en que Las transmitieron En televisión Este Por medio de Cartoon Network O sea El hecho es Que no podemos Eh Obviar la situación De que licenciar A lo mejor una serie Porque no No es un estudio El que hace una serie Es un estudio Más el distribuidor Más la bla bla Un montón de gente Que tiene que atravesar Para transmitirse En el mismo país Ahora imagínense Atravesar de otro país Y de ese otro país Mandarla para acá Es un problema A ver Por ahí Ah No Nada Iba a decir que Desde hace rato Pidiéndole palabra Ah bueno Era lo que Bueno Era lo que iba a decir Pero que este Bueno Bueno Pero ahí La cuestión Subtitulada Es por región Por región No hay fronteras No hay nada Entonces no debería Haber problemas No Pues que den más series Subtituladas Que den más series Subtituladas Pero también no podemos Obviar el hecho Que tienen que llenar El catálogo También con series Dobladas Porque no llegan La más Bueno Eso es ahorita Ellos cuántos años Tardaron en tener Una serie subtitulada Y luego cuántos años Tardaron en tener Una serie doblada Pero se agradece Que a veces Estén haciendo el intento Es mejor hacer algo Que no hacer nada Es que no van a hacer nada Lo que están haciendo Ah Bueno A la gente que la ve Doblada También te hacen cosas La otra Lo que son No es solamente Bueno Vamos a dejar de lado No Puede ser marketing Lo que sea Para que te hizo una serie Para Latinoamérica Doblada en francés O sea Hay que hacer licencias Para No Y la serie Bloqueada En Canadá Y bloqueada En Derechos de autor En Brasil Sí 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 Bloqueada En los dos países Donde hay una cierta población Que habla francesa Y la otra Series Sin subtítulos En español Hay series Sin subtítulos En español En el catálogo Sí Entonces las veces Las tienes que ver En subtítulos Que ocurre Es un proxy Para verla En Como si te hubieras Estados Unidos Ahí sí está en español ¿Qué ocurre? Claro Pues están Metiendo las patas Ahí en el Es decir Son formas De molestar A la comunidad De esa No tiene Pero lo que yo te decía Que deberían de mejorar El servicio O sea Eso es el tipo De quejas De las que yo hablaba Que En lugar de traer Estos doblajes Que mejorar La infraestructura Y que Eviten ese tipo De contratiempos Que tengan Un mejor Una mejor comunicación Entre los departamentos Entiendo Entiendo tu punto Pero también Yo Me pongo a pensar El de que Cuando yo quería Ver algún anime Tenía que torrentearlo En algún momento De mi vida Sí Pero ahorita Tenemos Esta facilidad De crunch O sea Al final de cuentas Es Algo muy bueno Que tengamos Esta plataforma De streaming Para anime Es muy muy bueno También ahorita Ya está metiendo Mucho anime Netflix Está metiendo Mucho anime Amazon Prime Amazon Video Hulu O sea Pero Tenemos esas opciones Bueno Entonces voy a sentar Que me den de palo Solamente Porque tengo la opción No, no, no Tienes opción No quiero decir Exigir Y exigirle A la compañía Oye Pues trámename Contratas al otro Ok Mi dinero Mis dólares Que yo pago Porque pago en dólares Yo pago en dólares Mis dólares Palen menos Que el del estadounidense O del europeo O del asiático Palen menos Si es más grande La base de usuarios De Estados Unidos Pero vale menos Mi dinero Es lo mismo que se le reclama A Sony Con la Playstation Plus Te trácame igual Porque yo no soy menos Que los otros Y con Crunchyroll Tienen que hacer lo mismo Y si no le exiges Cuando la compañía es pequeña ¿Cuándo le vas a exigir? Cuando sea un monstruo Como a Sony Que diga Pues me vale Y si te quedas De la gente Y pierde 300 mil usuarios Y no le importa No porque tengo Tres millones Del otro lado O sea Al final de cuentas Es eso Por eso te tienes O sea no puedes hacer Nada más Más allá de quejarte Por eso te digo Que pierde 300 mil usuarios Y si no le importa Y si no le exiges A la compañía Es pequeña la compañía Puedes exigirle Y como sabía Incluso una persona Vale algo Porque es pequeña la compañía Si vemos el esfuerzo Que se hace Por ejemplo En Latinoamérica Para pagar Una suscripción A cualquier servicio Que la pagas en dólares Tu moneda vale menos A final de cuentas Tu esfuerzo Y tu trabajo Es más Son mucho más Que las de Unos Sí Es que mira Es más Olvidamos Nos del servicio Olvidamos De las prestaciones Que nos dan Si mínimo Tuvieran la sensibilidad De hacer bien Su manejo En redes sociales También Eso es cierto Porque nos anuncian series Como un mar Un mar Un mar Un mar Nos dieron a entender Vamos a tenerlo a continuación Porque tuvimos la serie Y nos lo pusieron Y nos recalcaron Número de chan Y a la hora De la hora A tole con el dedo A la hora De la hora La tuvimos que ver Ilegal Totalmente ilegal No No hay licencia Para acá Si no Si no Pues promete La licencia De la otra De Humble No Es otro servicio Que hay Que apenas Va surgiendo Totalmente Que también Lo está licenciando De los que licenciaron Loblev en su momento Que comparten Dicho Esencias Con Con crunchy No pues Eso si definitivo No se le aplaude Pero lo más mínimo No puedes Proventarle algo Al usuario Y no cumplirse Y también Hacer su manejo De redes sociales Porque Twitter Facebook Y su foro Están pésimamente Llevados Si No sirve de nada Que califiques Las series También El capítulo ¿Dónde hay estadísticas De eso? ¿Qué te dice Quién queda? Si te pone Un sistema De estrellitas Hay un voto Con cien tres estrellas Le das una Y se queda En cuatro y medio Es chidísima El referente Hemos votado dos Si Es como Cuando las compañías En YouTube Te bloquean El número de Me gusta Y no me gusta Y te desactivan La caja de comentarios Es chidísimo Para saber Si alguien piensa Como yo Y agárrate Porque vienen Las nuevas políticas De YouTube Y de hecho Fíjense Que algo destacable Es que Precisamente Netflix Y Amazon Están ganando También licencias A A A A A A A Precisamente Porque son Este monstruos No Y porque son Plataformas O sea Tú eres un Un distribuidor ¿Dónde quieres Que se transmita Tu Trabajo ¿Dónde más? Obviamente Así es No Pero por ejemplo En su momento Hace unos años No era tan distinto A Netflix De El Trunchy Roy No Pero es que Netflix No Nada más Abarca Anime No Netflix Abarca Todo Netflix Empezó Siendo de Películas Y poner Una película Originales De Netflix Lo que tengo Tengo entendido Es muchísimo Más fácil Que te den La licencia De una película Que la de un anime Bueno es que es más comercial Al final de cuentas Netflix Ya cuantos originales De Netflix Que algo que me molesta Mucho De Netflix Es que pone Serie original De Netflix Te pasan un anime Que lo distribuye En Netflix Pero no es De Netflix Es de ProStudio Fíjate que hay un detalle Con Netflix He estado Incursionando En el anime De dos maneras Precisamente Una Se trae O licencia Animes Y la otra Como hizo Con Violet Evergarden Da el dinero Para que el estudio Anime En particular Una obra Sí Una distancia Perdón Sí Es un Un gran proyecto Una distancia La obra Animación Animadamente Está preciosa La obra Es muy malita Sí 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 Definitivamente No pero Pero está la posibilidad De que ya están produciendo Sí O sea ya para que un estudio Tenga la lana Para pagar otro estudio Y que hagan la chamba O para crear su estudio Y que haga Y que haga Producciones originales Es un gran paso Así está YouTube Amazon Netflix O sea así están Y este Y ahora por ejemplo Por ejemplo A mí me hubiera gustado Ver la animación De Violet En Borita Por ejemplo La Isla Que está preciosa La historia La Isla Sí 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 Cierto Sí Está bonita Está Este se me hace Tal corrente Ya No es que También Espero que la sepan manejar Lo suficientemente bien Como para apuntarse Un aire o algo así Quiero decir Mira yo no he visto Yo no he visto nada Que se tropiece Y cae en La Isla La Isla Sí Esa Pero siempre han existido Proyectos de anime Así De alto presupuesto Y que Los estudios Se van a la bancarrota Y demás Un gran ejemplo De eso son Gainax Con su roya De Space Force O por lo que Tengo entendido El mismo Akira ¿Cuál Toriyama? ¿O la película Akira? La película Pues pero Se convirtió En una película De culto ¿Sí? ¿Sabes que ibas A comentar algo Del estudio De la serie De Isla No querías que la pagara Porque este La historia es bonita Pero dices que Te parece Hasta cierto punto Poco sustancia Lo que te digo Es que Para mí Es este Ya muy corrientita Toda la temática Como que ya está Muy vista Y como que La última serie Que le enrode Es Paradigma Que nos enredó A lo diferente Fue la de Green Green Es que no está No nada Por los tiros De Green Green A más por los tiros De Air O este Para eso Es más o menos El mismo Para eso te digo Más o menos El mismo paradigma Y la serie Así como que Se salió un poquito Fue Green Green Y las otras Han seguido Más o menos El mismo guión Un poquito revuelto Le cambian aquí Le cambian acá Sacan a lo mejor Personajes más bonitos O algo O que te identifiques más Y este Pero siempre Sobre la misma línea Es como los animes De deportes Que ya sabes Ah si Los van a bien Y van a hacer Tienen que dar Su máximo esfuerzo Ahorita la Descatada Es la del El Janneval 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 Que está así Que va un poquito Parece Pero parece Que se va a salir Del guión Del esfuerzo Y de igual De fuera No está como El chavito pelirrojo El del Bole Bole Está muy bonita La serie Pero es Dentro De la Normal Dentro de deportes Pero parece De este cuate En el germifóbico Pero pues es un anime clásico Está bonito Está muy divertido Y también es más o menos Lo mismo El chico genio del deporte Le pones una cosa extraña Y la lanzas Es como los libros Estos para adolescentes Tengo un personaje Un niño Que tiene Parres Lo maltrata Que perdió a sus parres Lo maltrata Y descubre que tiene poderes ¿Qué? ¡Hary Puta! Ah, vienen animales Fantásticos Bueno, ya llegaremos A eso Sí ¿Algún otro? Bueno Bueno, recomendados De la temporada ¿Les parece? Recomendados de la temporada Ya dije El primero Iceland Hannevado De la temporada Hanbo ¿Qué es este? ¿Cómo se llama? El de Richardward Que te jodan Este Racketball, ¿no? No, sí El gol De la chica Con B Ay, no me acuerdo Pues sí Bool Softball, ¿no? Sí Softball No, no Softball Es muy diferente Sí, sí Es combat Combat Bueno, ese Pimpán De salón Pimpán De salón Sí, no Creo que la de Selsatwork Selsatwork Yo he escuchado De las chicas Del grupo de inglés Ah, sí Hija Asobi Asobace Esa es la que Está muy divertida También Está muy divertida Cuando le mete el fracaso ¡Pum! Es el inicio El pad O con lo quiero Academia O con lo quiero La del chico También La más buena es lo mismo El dragon El dragon No, que Este, como se llama Igual que lo absorben Y lo meten al juego O lo mandan al pasado ¿Quién sabe? Hay una de Overworld Uno que se llama The King of Ragnarok The King of Ragnarok The King of Ragnarok Ah, sí Está Está Están los dos Está la otra De cómo no invocaron Overworld Señor demonio Que también está muy divertida Hay uno de una Y bueno De las continuaciones Está Overworld 2 Creo que sigue Y la Academia de Héroes Y llegó La de Niño Carabazo ¿Cómo se llama? ¿Cuál es eso? La de los demonios No me acuerdo No me acuerdo El niño Monster Strike Monster Strike ¿Cuántas veces No lo has visto? No, no lo he visto Es que tiene el pelo naranja Es todo redondito Y el pelo de cubre Ah, ok Ah, es de Es de Esta 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 ¿Por qué? ¿De qué va? Va a este Dejarme subirla Se trata de una chica Que bloquea Recuerdos malos Pero se le indica Asesinar Estas cosas Porque Está Interesante Y pues ahorita viene En películas Viene la película La del quince aniversario De Procure Y viene Creo que el mes que viene Es el especial Con las Hutto Y las Y Max Hurt Ok, les dejan allá Que son las primeras ¿A la mod? No, pues va a ser Hutto Con Max Hurt Y bueno Y la All Stars Que es la de todas Pero es una película especial De quince años Si Esta está cargando De tiempo De ver No, pero son quince o veinte Que a lo mejor Este regalo Son veinte Porque inicia en dos mil Si bien no recuerdo Entonces ahorita son dieciocho Dieciocho Pero hoy ya ves como inician Los aniversarios De estas cosas Si Ahorita parece que se han hecho En una temporada más larga Algo así No me acuerdo Hutto también está buena Pero es difícil de conseguir De conseguir para ver Y ahorita hay temporada De Saber Activa No se supone ¿De qué? De Saber De Fate Stay Naked De Fate Stay Naked Está en puerta En la segunda parte De Heaven's Club Que seguramente va a llegar Para por Netflix Que es este No Que va para Este ¿Dónde está Apócrifo? Apócrifo ¿Está en Netflix O está en Netflix? Apócrifa Este Ubicada en el universo De Fate Es una línea Entrante ¿Sí? Sí Vale Yo ya me hice Muchas bolas Con Fate Stay Naked Este ahorita Javis Phil Es la parte Precisamente de Sakura La hermana De esta Tosaka Tosaka ¿Saben qué anime Me gustó mucho Y Terminó muy mal La de los signos Que Los metieron a una ciudad Y se mataban Battle Royale De esas Sí Es como un Battle Royale Pero estaba muy buena La animación Y la abrieron No le gustó a la gente Estaba Bueno Tebró el estudio ¿Sí? Sí Fue el demonio Con eso Apócrifo Una muy mala apuesta Sí La verdad No Eso no hice Ni que puedan salvar Un estudio Pues no No Estaba Este ¿Cómo se llama? Aposaron por la sangre Y la sangre Ya no Tanto como Comedias situacionales ¿Qué me acordé? Es Badminton 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 Tenía que caer Sacó un sillito De mi cerebro Ese Apenix Este Como que se te queda grabado La parte esa que repiten dosis Sí La repiten dosis Dices que O les gustó mucho O de plan ya no les alcanza el presupuesto Para animar más Ya tenemos que hacer el primer capítulo Y Tenemos Nos faltan dos minutos Hemos hecho el intro A ver Toma esto Que me he coloreado Para ver cómo Lo metes ahí Cómo lo metes dentro Y les quedó muy perro Se ve muy bien Y la temporada Fue la pasada Con Magical Girl Y la otra De las que se mataban ¿Cuál es la que La que podía cambiar la posición? Mahoshoshoshoshite Mahoshoshoshoshite Estuvo muy buena Y no termina Queda en continuación Queda en continuación Igual que Tania Igual que Tania Sí A ver si A lo mejor Para la segunda parte Pierden la de Cingel Frenchyroll Y la matan a Netflix No bueno Entre El día le pasó Con En este Con Little Witch Academia Este Richyroll Perdió la licencia De las dos Ovas Sí ¿A poco? Sí No manches Y Se las agarró Este Netflix Las tradujo No Fíjate Netflix Te las lanzó Subtituladas Subtituladas Hizo El doblaje Después Pero es que Lo perdí Y luego Y luego Se agarró La licencia Del anime Y ya lo trajo Subtitulado Y Y doblado Que es la verdad Y luego Pinche Subtitulada La chinga Carro Carro brillante Carro La brillante Bueno sí Pero como que No mames Como que no le cuadra Sí la verdad Sí ¿Y bajos Hay desde Amazon? ¿De Amazon? Ah De Amazon Ajá De hecho Este ahorita Hay una que Se está Costando trabajo Ver que es precisamente Stein Geysero Ajá Que es la segunda parte De Stein Geysero Está muy buena Constitución Ajá Pero Pero está Por Selecta Visión Ah ya no está ¿En España? ¿En serio? Sí Entonces Hay que estar Viendo que Fansop Te lo está Trayendo Sí Porque Si no No Pero si está Por Selecta Visión Va a llegar aquí Por cima Ajá Para todos Los que fueron A Conechima Fest Ya está disponible Este La vela modita ¿A poco? Sí Todavía no Que está También la horta ¿No? La de La de Un salto en el tiempo ¿Cómo se llama? No La de Y Jordane Y Jordane Y Jordane Muy bonito Porque ahí Si juntan Los dos Bondos ¿No? Tienes por un lado El anime En Toucher Roll Que está muy chido El anime Sí Y el live action En Netflix Que está muy padre Un padre también Sí Y la verdad Ves cualquiera de los dos Y no te deja un mal sabor De boca Ver uno O el otro Primero Ajá Están muy bien llevados Los dos Así lo hubieron De hecho Death Note Ah bueno Pero También Ve que lo produjo También Sí Una es producción japonesa Y la otra es americana Y la otra es americana Con la ideología De americanizar El anime Es 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 Pero Yo suele ser No Lo voy a preguntar Lo bueno es que no vieron la seña Pero ya lo vean en el podcast En el podcast De YouTube Pero Pregunto De los live action Que has sacado Netflix Como el de Fullmetal ¿Algivist? ¿Alguna cita Bueno Se veía muy prometedor Fullmetal Sí es cierto Falta El Fullmetal Que es de Netflix Se veía muy prometedor Hasta que salió Sí Pero pues igual que Bueno No la de Death Note Te iba a decir que igual que la de Death Note No Death Note Se veía muy prometedora Los primeros dos meses Que no hicieron ninguna No que salió Que salió el logo El logo Y el logo Hasta ahí Parecía muy prometedor Ah Película que tengo ganas de ver Death Note La de los cinco Death Note Que cae de Ah Se van a hacer su Battle Royale Que van a hacer su Battle Royale De Death Note No Donde No 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 Salía desde el 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 J-Stars Cierto Desde ahí ya salía Desde Strayker a Akira Y sale Ryuk Y va a ser lo mismo De hecho Por ejemplo Ese juego No tiene No 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 Pero 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 Este Bueno Terminamos la sección de anime Si Ok Entonces vamos a Una pausa comercial Una pausa comercial Vamos a Sería bueno que alguien nos patrocinara Y tuviéramos pausas Y luego tenemos nuestros propios anuncios Si Como el Dorita De la condición de Wafes Güey Si ¿Por qué estás Haciendo eso? Si Recuerden Levanten los nuevos Para subir Y si quieren proponer un tema Ya saben Díganlo Y vamos a ir Para el transmitir Y si no No Por cierto Ahorita no Tenemos disponible toda la música Así que Vamos a estar escuchando Piano ¿Cuál pieza? Ahorita está Descendiente de Chinovil De No